¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? ¿Empezamos? La nuestra doctora que es de Memor, pero por supuesto a Taza y felicitar a Chimo de Tricio porque siempre ha sido una persona que se ha empeñado, aunque la alquería se queda en el cante y sobre todo se ha empeñado en hacerlo muy bien y trabajar muchos años para que esto funcione. Es la octava temporada, si no me equivoco, la que vamos de novena, la octava la presentamos hoy en ese capítulo y la novena la que empezamos. Y antes de todo felicitar que tenéis un char de la escándalo y la vértigo. Yo que ya tengo un medio recorrido por la vida y por esta profesión a veces trabajamos y no te asciende. La alquería ha estado tocada en una varita, supongo que no tan mágica, que es resultado del esfuerzo de un montón de gente, pero ha hecho fundamentalmente, que es lo que se llama ficción valenciana, deje de ser una ficción y sea una realidad. Yo lo que deseo es que toda la gente que se está formando en ella y los que llevamos ya muchos años en esta profesión y bueno, seguimos gracias a ella no queriendo dejarla, que sea futuro para arquerías blancas, grises, rojas, amarillas y que por fin aquí la gente pueda trabajar con coproductores, cinco productores, es decir, en Valencia que pueda hacer muchas cosas. Novena temporada ya, no muchas series llegan a nueve temporadas y espero que vengan muchas más. Nosotros somos los que damos la cara y nos llevamos gran parte del reconocimiento y las fotos y todo eso, y los autógrafos que están muy bien. Y no es por ir humilde, pero si una serie funciona y sale adelante y cada domingo hay unas 500.000 personas que la ven, es porque hay mucha, mucha, mucha gente trabajando detrás de ese proyecto, aunque en última instancia vemos nosotros la cara y salgamos por la tele. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!